Música Hola que tal a todos, esta es nuestra segunda parte Shakeology Recordarán que ayer preparamos este licuado y les dije que hoy les iba a enseñar pues alguna receta a usted como lo puede preparar Primero les vamos a mostrar, tenemos bananas, vamos a usar leche de soya, fresas, miel, un poquito de café instantáneo Y aquí tiene también lo que es peanut butter, la licuadora Vamos a usar hielo Música Ya que tenemos el hielo, vamos a poner leche, traten de ponerle una copa, yo ya sé más o menos lo que es la medida Música Una banana La banana le da un sabor espectacular a lo que es el Shakeology Y la fruta pues forma parte también de lo que es ya toda la nutrición que contiene este gran licuado Vamos a añadirle fresas Peanut butter Y ahora me necesita nada más como una cucharadita Le da un sabor espectacular a este licuado Música Para los amantes del café Café instantáneo Café instantáneo También una cucharadita Le ponemos al Shakeology Y la magia de todo está aquí Shakeology Todos los nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que necesita su cuerpo Está aquí Vamos a poner Ya trae su medida también la bolsa Una copa Y en vez de usar azúcar Pues verdaderamente Todo lo que son las azúcares refinadas Son males, son venenos, son cáncer Hay que usarlo natural Para eso existe la miel Gracias a las abejitas Podemos endulzar Nuestra comida De una manera natural Música Y ya Que tiene todos los ingredientes nuestra licuadora Pues es hora de apretar el botón mágico Música 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 Ya está listo, solo falta servirlo, vean la textura, si ustedes oliera lo que tengo Sabe delicioso, vale la pena, yo se los recomiendo Shakeology, una vez que lo prueben, no voy a dejar Yo desde que lo comencé a tomar ha formado parte de mi vida y ha formado parte también En Aliex y Shakeology Nos vemos hasta la próxima y bueno, les estaré enseñando también algunos ejercicios Informe que usted puede cambiar su vida, vivir la vida de una manera saludable y lo mejor Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!